Servicio de terapia renal Urlingam SRL es un centro de referencia a nivel nacional. Experiencia sumada a la excelencia académica en el área de la nefrología, permiten utilizar distintos tipos de técnicas en tratamiento de diálisis, lo que brinda al paciente resultados altamente efectivos para alcanzar una mejor calidad de vida. Firma que crece y se desarrolla día a día para satisfacer las demandas más exigentes en el área de salud. Continuamos abordando el tema de salud, estamos para ello en Servicios de Terapia Renal Urlingam SRL. Vamos a hablar con su socio gerente, el nefrólogo, doctor Roberto José Barone. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, encantado de recibirlos. Gracias, es un gusto estar aquí, estamos ubicados en la zona oeste, y es un centro de referencia cuando hablamos de diálisis, ¿no es cierto, doctor? Pero en primer término, queremos saber acerca de la experiencia, tanto personal como de la entidad. Bueno, antes que nada, cuando uno habla de nefrología, nefrología, estamos hablando de la especialidad que se basa en el tratamiento de las enfermedades renales. Dentro del tratamiento de estas enfermedades, parte de ellas es el tratamiento sustitutivo de la función renal. O sea, cuando los pacientes tienen una insuficiencia renal crónica, generalmente también hay otro tipo de insuficiencia renal, como la insuficiencia renal aguda, en la insuficiencia renal crónica, los pacientes llegan a un momento en el cual la función renal va disminuyendo hasta un nivel que está entre más o menos el 10 y el 15% de lo normal. Es cuando los pacientes tienen una elevación de las sustancias tóxicas en la sangre, que normalmente los riñones se encargan de eliminarlas, y entonces requieren de un tratamiento sustitutivo que justamente se llama tratamiento de diálisis. Cuando no pueden eliminarlo por sí solos, ¿no? Cuando el organismo no lo puede eliminar. Exactamente, el organismo ya no tiene la capacidad de eliminarlo por cuenta propia, y entonces esos niveles que se llaman de restos nitrogenados, por ejemplo, urea, creatilina, etc., llegan a un nivel en que suelen ser tóxicos y entonces el paciente necesita el tratamiento dialítico o el trasplante renal. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre crónico y agudo y cuál es el tratamiento? La diferencia entre crónico y agudo, una insuficiencia renal aguda es aquella que aparece en un paciente que estaba en teoría normal o quizás con otra enfermedad y de repente por X causa, por haber recibido alguna sustancia tóxica, por haber tenido una hemorragia severa, por haber tenido uso de antibióticos, un estado de sepsis en el cuerpo, una infección generalizada que de repente el riñón sufre lo que se llama una injuria y hace lo que se llama una insuficiencia renal aguda. O sea que el paciente en teoría anteriormente tenía los riñones funcionando bien o medianamente bien y de golpe por estas situaciones dejan de funcionar. Ese sería el agudo, donde en general lo más habitual es que una vez que pase esa etapa de insuficiencia renal aguda con tratamiento de diálisis o no, porque a veces no requieren diálisis, entonces el paciente vuelve otra vez a tener sus riñones funcionando normalmente o casi normalmente. Es decir, doctor, ¿qué puede ser temporario? Exactamente, la insuficiencia renal aguda generalmente es temporario, puede durar una semana, dos semanas, tres semanas, poco más, poco menos y después en general recupera al paciente la función renal, en general, no siempre. Y después está lo que se llama la insuficiencia renal crónica, donde hay una enfermedad renal que generalmente es irreversible, que durante el tiempo va disminuyendo la función renal, por ejemplo, en lo que se llama la nefropatía diabética, en diabéticos donde los riñones se empiezan a alterar su función por lesiones que genera la propia diabetes en la función renal y entonces con el tiempo va disminuyendo la función renal hasta un valor, como decía anteriormente, de 10 a 15% de lo normal, donde el paciente requiere diálisis. Y por ejemplo, en la estadística internacional de lo que es la prevalencia, o sea, el mayor porcentaje de pacientes en diálisis en el mundo, está la diabetes como la primer causa en este momento. Casi el 40% de los pacientes en diálisis tienen diabetes, sea juvenil, o la que se llama tipo 1, o la del adulto, la de edad más avanzada, la tipo 2. ¿Esto ocurre cuando son insulino dependientes o no tienen? Puede ser insulino dependiente o no dependiente, pero digamos, no es solamente la diabetes, sino que hay muchas más enfermedades que producen insuficiencia renal crónica. Pero esta es una de las más importantes. Esta es una de las más frecuentes hoy en día y que prácticamente es casi epidémica, todo lo que tiene que ver con el sinome metabólico, obesidad, la diabetes es cada vez mayor, la cantidad de pacientes, porque también es mayor la longevidad de los pacientes en el mundo y entonces cada vez más pacientes llegan a situaciones que años atrás no hubieran llegado nunca. Y no actuamos en la prevención, ¿no? A veces hay que hacer un cambio de calidad de vida. Exactamente. O sea, el hecho que el paciente cuando tiene alguna duda o el clínico le dice, mire, tiene aparentemente alguna afectación renal, es cuando el paciente tiene que ir a un nefrólogo, generalmente derivado por el médico clínico, es decir, mire, usted con este problema que tiene, veo que en los análisis hay algunos problemitas de origen renal, entonces tiene que ver un nefrólogo. De manera tal que el nefrólogo después va a ver la forma en la cual puede, si se puede recuperar algo o mantener la función renal que tiene, o elaborar algunos tratamientos en los cuales pueda disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Y decir que existe algún tratamiento para no generar esto? Existen tratamientos que son, por ejemplo, casi el 80% de los pacientes que tienen insuficiencia renal y en diálisis tienen hipertensión. Entonces, por ejemplo, controlando la hipertensión podemos enlentecer la progresión a la enfermedad renal crónica, que se llama estadio 5, cuando el paciente está en diálisis, o sea, cuando tiene menos del 10 al 15% de la función renal. Eso en el caso, por ejemplo, de hipertensión. Pero hay otras enfermedades renales, enfermedades renales que tienen que ver con, se llaman glomerulopatías, por ejemplo, son enfermedades que afectan el riñón, la poligistosis renal. Hay un montón de enfermedades, un abanico de enfermedades que pueden llevar a la insuficiencia renal crónica con necesidad de diálisis. Y es ahí cuando entonces uno tiene que implementar, en ese momento, cuando está llegando el paciente y que uno ve que está la función renal declinando, empezar a hablar con el paciente de qué tratamientos hay para hacer el tratamiento sustitutivo. O sea, el trasplante renal. ¿Qué sería la última instancia? Que sería, en realidad, tendría que ser la primera instancia. Lo que pasa es que, previo a eso, a menos que el paciente tuviese un donante vivo, el paciente tiene que esperar, tiene que empezar a dializar, tiene que estar anotado en el INCUCAI, en la lista de espera, y bueno, esperar después que haya la posibilidad de un trasplante. Entretanto, tiene que hacer el tratamiento sustitutivo, sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, que es con lo que contamos. La hemodiálisis es lo que más se usa frecuentemente, por diversas razones, pero en general, por ejemplo, acá en la Argentina hay cerca de 26.000 pacientes en tratamiento de diálisis, y de ellos, solamente el 4,5% está en diálisis peritoneal. De cual hay, bueno, hay muchas motivaciones en eso, tiene que ver a veces con un tema de formación de los nefrólogos, de que en las residencias médicas de nefrología, de repente no todos los hospitales que tienen servicio de nefrología cuentan con esta subespecialidad, que es la dialisis peritoneal. Porque no es una técnica nueva, esto ustedes lo utilizan en el mundo. No, es una técnica que empezó en el mundo en el año 78, con un material que era poco fácil de manejar, que era con botellas de vidrio, y después a partir de 1979, se empezó en el mundo con bolsas plásticas que le permite al paciente realizar su tratamiento de diálisis en su domicilio. Por ejemplo, esta es una bolsa de diálisis peritoneal, del cual el paciente, con unas bolsas de este tipo, que tiene un líquido de diálisis especial, el paciente puede realizar el tratamiento en su domicilio, realizarlo él mismo, o en caso de que hubiera alguna dificultad, por ejemplo, si el paciente es no vidente, si el paciente tiene algunas dificultades manuales, que no puede realizar el tratamiento por cuenta propia, quizás un familiar, esposa, esposo, hijo, o lo que llamamos un partner, una persona, un ayudante terapéutico que le puede colaborar como para poder hacer el tratamiento en su casa. Ahora, ¿esto cambia la vida del paciente? Una vez que ustedes lo entrenan, ¿es una diferencia? En realidad, los dos tratamientos, en razón de verdad, digamos, los dos tratamientos son efectivos, los dos tratamientos tienen, podemos decir, el mismo impacto en lo que tiene que ver la vida, ¿no es cierto? O sea, uno no puede decir que la hemodiálisis es mejor que la diálisis peritoneal, ni que la diálisis peritoneal es mejor que la hemodiálisis. O sea, los dos tratamientos sirven, pero de repente a veces tienen que ver con cómo es cada uno, ¿no es cierto? O sea, las personas que de repente prefieren hacerse cargo de sus propias cosas, quizás eligen más la diálisis peritoneal, de manejar sus horarios. Exactamente, lo hace en su casa con ciertas pautas, pero en realidad lo hace en su propia casa. De repente hay cosas que uno puede eludir, que es de repente estar en lugares sanatoriales, instituciones, que a veces hay, digamos, algunas situaciones intrahospitalarias que a veces pueden ser comprometedoras para el paciente. Pero bueno, en realidad es un tratamiento efectivo, tanto igual que la hemodiálisis. Y las dos opciones están para, en el país, con casi todas las obras sociales, con lo que es el Estado, aportando en cuanto a lo que es el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en lo que es el PAM, o sea, todas las obras sociales, tanto del Estado como las obras sociales sindicales y general, o por algún prepago, o por a través de lo que es la prestación médica obligatoria, los pacientes tienen la posibilidad de acceder a cualquiera de los tratamientos sustitutivos, diálisis peritoneal o hemodiálisis. Ahora, doctor, para esto, ¿ustedes realizan un entrenamiento o personal con el paciente? Bueno, normalmente cuando uno va, como este es un tratamiento que lo va a hacer el propio paciente, lo que hacemos siempre es, primero, probar antes de encarar el tratamiento plenamente, es hablar con el paciente, con el entorno, hacer la visita domiciliaria para ver si el paciente está en condiciones en su casa de poder hacerlo, aunque le digo que en general lo pueden hacer en cualquier domicilio, hay pacientes que viven incluso en villas miserias y lo pueden hacer igual, o sea que a veces, tomando las pautas que las enfermeras de diálisis peritoneal, que prácticamente aparte del nefrólogo, la base fundamental de la diálisis peritoneal está en la enfermera, porque es la que le enseña el entrenamiento de cómo el paciente tiene que hacerlo en su casa y evitar inconvenientes, o sea, lo que tiene que ver la higiene, evitar cualquier complicación que tenga que ver con algún procedimiento que no esté bien hecho. O sea, la enfermera lo va a entrenar, va a tener varias clases de entrenamiento, las necesarias hasta que el paciente esté entrenado. Yo digo, cuando la enfermera me dice, doctor, ya está en condiciones, ahí empezamos, porque es la base fundamental de esto, es un paciente que tiene que estar autotratado. Después, le decía la visita domiciliaria, y bueno, una vez que el paciente ya está en tratamiento, una vez que se le coloca un catéter, que es una especie de tubito de suerte de plástico flexible, como para que el paciente pueda colocarse el líquido de diálisis en la cavidad peritoneal, porque cuando hablamos de diálisis peritoneal, ¿de qué se trata? Diálisis porque hacemos diálisis, o sea, un tratamiento que elimina las, entre comillas, impurezas de la sangre, las toxinas, porque hacemos diálisis. Peritoneal porque usamos una membrana, que es nuestra, que es biológica, que es la membrana peritoneal, que es la membrana que recubre prácticamente casi todas las vísceras del abdomen, y es una membrana biológica, y que permite la difusión de las sustancias tóxicas, desde la sangre a ese líquido de diálisis, y que cada tantas horas, X, tenemos que cambiarlo por otro nuevo, ¿no? Es bastante complicado explicarlo así, pero bueno, se hace... En general es en la técnica. Exactamente, exactamente, Y hay más de 600.000 personas que lo hacen en todo el mundo. Es un tratamiento que les permite viajar, que pueden llevar su tratamiento, se van de vacaciones, se lleva el material, generalmente los laboratorios que llevan las bolsas a los pacientes, una vez al mes a su domicilio, también les llevan el material a donde el paciente esté de vacaciones, por ejemplo. Creo que es una independencia muy importante. Mucha independencia, incluso viajan al exterior, o sea, y generalmente como estas empresas están en todo el mundo, se le entrega el material también en el exterior, o sea que respeta de alguna manera el estilo de vida del paciente, ¿cierto? Doctor, Servicios de Terapia Renal Ullingham, es un centro de referencia, no solamente de la zona oeste, ¿cierto? Si no hay nivel... Bueno, en realidad, gracias por decirlo así, pero cuando uno habla de centro de referencia, es porque, bueno, nosotros, como decía, este tratamiento empezó en el año 79, y nosotros llevamos una experiencia, tanto el doctor Panese, que es el otro director del servicio, como yo, empezamos ya en la residencia médica, en el Instituto de Investigaciones Médicas, Alfredo Lanari, empezamos viendo pacientes de peritoneal, en el año... que empezaron en el 79, nosotros hicimos la residencia desde el año 81 hasta el 84, ya vimos algunos pacientes, y después, bueno, seguimos con este tratamiento, empleándolo ya a nivel, no solamente hospitalario, yo, por ejemplo, estoy también en el hospital, en el Instituto de Investigaciones Médicas, a cargo del programa de diálisis peritoneal, y bueno, y acá en la zona oeste, también, haciendo este tratamiento oeste, como también en la zona sur, en el Instituto de... en la zona de Wilde. Entonces, un poco la idea es que, este... es un tratamiento, que nosotros lo estamos haciendo desde el año 84, que estamos haciendo tratamiento. Y las enfermeras que trabajan con nosotros, tienen en 28 años de experiencia aproximadamente. O sea que... El capital humano también te calificó. Exactamente, exactamente. Por lo menos así estamos conformes nosotros, ¿no es cierto? Doctor Roberto Barones, gracias por habernos recibido. Estuvimos en Servicios de Terapia Renal Públicas, SRL, como decíamos, un centro de referencia, de experiencia, y brindando prestaciones de calidad, en lo que se refiere a la salud reta. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.